Hola que tal amigos, espero se encuentren bien el día de hoy les voy a explicar como conectar las mangueras de nuestro carburador de motocicleta de una manera muy sencilla miren, nuestro carburador cuenta con con dos dos entradas principales que viene siendo esta que es la que nos controla el relente de la motocicleta las revoluciones bajas y esta que es la de la que alimenta por aquí es donde le entra la gasolina al carburador para que llene la cuba y haga su funcionamiento este modelo trae esta manguera para drenarlo, para drenar la cuba que aquí le aflojas este tornillo y por aquí saldría la gasolina de la cuba algunos modelos no traen esta manguera la traen acá y aquí traen un tornillo que de igual manera aflojas ese tornillo y sale la gasolina para para drenar la cuba pero bueno aquí nos vamos a enfocar a como van conectadas la manguera de alimentación la de vacío bueno, perdón la de relente y la de vacío que es la que viene aquí en nuestra pipeta entonces es algo muy sencillo miren aquí para esto vamos a necesitar una Y o una T como en este caso que es donde van a ir nuestras dos mangueras de vacío una de ellas va a ir aquí en este tubito de la de nuestra pipeta la otra va a ir aquí en la que les comentaba de de relente y así nos va a quedar de esta manera con la T una aquí en la pipeta la otra aquí en relente y aquí está la T esa T va a ir conectada aquí a nuestra bomba de gasolina o válvula de de combustible con esta válvula de combustible es muy fácil por aquí va la gasolina directa del tanque esta es la la conexión donde va nuestro vacío y esta es la que va a alimentar el nuestro carburador es decir esta T que habíamos conectado anteriormente va a ir conectada aquí a nuestra bomba o válvula de gasolina de esta manera miren aquí aquí está esta aquí vamos a tener esta obviamente puesta por acá esta va a ir aquí para que me entiendan un poquito mejor todo así y no se mueva va a quedar así así y así en la de aquí abajo es la que va a alimentar nuestro carburador entonces aquí vamos a poner esta y la otra aquí en nuestro carburador aquí es la que va a alimentar y nos va a quedar de esta manera si lo alcanzan a ver ahí esta es la que va a alimentar aquí abajo el carburador esta es la que va aquí a la T que hicimos anteriormente con con el vacío de la pipeta y de acá de esta salida de la lente y del carburador y por último aquí nuestra válvula o bomba de gasolina va en esta posición va nuestro filtro de gasolina obviamente aquí con su manguera y el otro extremo va al tanque de gasolina así va de esta manera de aquí viene la gasolina del tanque baja por esta manguera llega aquí a la bomba el vacío hace que succione y nos alimenta nuestro carburador hacia abajo es la forma como van conectadas las mangueras de nuestro carburador así es como debe de ir bueno espero les haya servido gracias por haber visto mi video si tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios y si les gustó el video pues regalen un like para poder seguirles subiendo más contenido bueno por el momento es todo hasta la próxima